Nos llevamos muy bien, nos peleábamos como todo el mundo por tonterías, cosas tontas, pero el amor ahí está. Maribel Guardia y su nieto se transformaron en Catrina y Catrín para celebrar el Día de Muertos. La artista compartió algunas fotos del momento con sus fans y tuvieron muchos elogios, pero al parecer esto no le cayó en gracia a su propia consuegra Imelda Tuñón, pues se mostró descontenta con las imágenes y le escribió fuertes mensajes a Maribel. Suéltale la mano a mi gordo, vete tú sola, bella. No necesito ver esto. Al más allá o a donde le dé su gana a reencontrarse con su hijito, pero a José Julián no se lo lleva. Además afirmó que le diría todo esto a Maribel cara a cara, pues cree que trata a Juliáncito como si fuera el propio Julián Figueroa. Lo peor es que ella vea a su hijo en mi nieto. Se lo voy a decir la próxima semana en persona. Ante los ataques, la periodista Addis Tuñón, prima de Imelda, porque hizo estos imprudentes mensajes. Ella ve a la muerte posando con su nieto y ella responde impresionada para mal. Asimismo, Addis Tuñón dijo que la familia de Imelda siempre estuvo en desacuerdo con hacer público la imagen de José Julián, ya que preferían que esté en el anonimato. No quisiera mucho hacer tan público a José Julián, pero es algo que la verdad ahí sí no estoy yo para asegurar. Y quien no compartió las declaraciones de su compañera drásticamente fue el conductor Gustavo Adolfo Infante. En mi punto de vista, un golpe bien bajo. Por otro lado, también ha circulado que Maribel estaría enfrentando otra batalla y es la de su separación con su esposo Marco Chacón. Y lo que yo sé es que, en efecto, Maribel Guardia podría estar viviendo una crisis matrimonial. A un adulto que anda sufriendo por su hijo Julián Figueroa. Y es que definitivamente Marco ha sido pieza fundamental en el proceso de sanación de la actriz y cuya relación ha sido ejemplo de estabilidad al día de hoy. No, yo no me basaría en una revista, yo les estoy hablando de lo que yo sé. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Andrea Escalona recuerda la vez que su mamá la corrió de su casa. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!